Ya es domingo, he estado cada vez más ansiosa por la próxima visita de Yuri. Sigo diciéndome a mi misma que en el rato va a estar nerviosa, pero no ayuda mucho. Yuri es claramente una persona introvertida y también una persona íntima en general. No hay duda de que se abrirá un juego cuando seamos solos nosotras dos. Mientras tanto, incluso hemos estado enviándonos mensajes de texto de vez en cuando. ¡Uy, mensajes de texto! Whatsapps, se hacen que he estado whatsappeando. Al principio... ¡Hola, Emily! ¿Qué tal? Al principio estaba muy ofensivo, pero no pasó mucho tiempo antes de que yo aprendiera más sobre ella. Pero dejando de lado a Yuri, no he escuchado nada de esa Yuri desde que dejó de entrar al club el otro día. Es como si nos enviáramos mensajes... No es como si nos enviáramos mensajes de texto todo el tiempo. Pero he estado preocupada por ella en el fondo de mi mente. Entre lo que Sayori dijo y lo que dijo Mónica... Está realmente bien para mí dejar de lado los sentimientos de Sayori cuando ella me necesita. ¡Ah, la casa de Sayori! Decido visitar a Sayori antes de que Yuri venga a mi casa. En lugar de preguntar simplemente le digo que voy a venir, al igual que lo hemos hecho en el pasado. Una vez que llego a la casa de Sayori llamo a la puerta antes de entrar yo misma. Solemos jugar tan a menudo que nos hemos acostumbrado simplemente a entrar en la casa de los dos como si fuéramos de la familia. La casa está tranquila. Sayori está en el primer piso así que supongo que está en su habitación. Ya es extraño que ella no corre y me salude. Me dirijo a su habitación donde finalmente la encuentro. ¿Sayori? ¡Hola, Sanave! ¡Hola, Sanave! Sí, todo bien, gracias. ¿Estás contenta? ¡Me alegro! ¿Y tú qué? ¿Qué tal el fin de semana? Me siento en el suelo. Sayori forza una sonrisa, pero es fácil decir que ella es diferente. Hay un minuto de silencio entre nosotros. ¿No has venido aquí? Mucho tiempo, ¿verdad? Supongo que tienes razón. Ha pasado mucho tiempo. Realmente nada ha cambiado, ¿verdad? La habitación de Sayori está tan desordenada como siempre. ¡Me gusta! La macota. Y esto es un pollo, ¿no? Parece un pollo. ¡Qué raro! Mira, aquí hay tres días marcados. Aquí hay uno, aquí hay uno, pero este... este está... tachado. También reconozco los mismos animales de peluche y decoraciones de pared que ha tenido durante años. ¡Eh, je, je! Si vinieras con más frecuencia, no sería un desastre. ¡Hola! No sé por qué terminaría limpiándolo por ti. ¿Cómo es que de repente aquí siente venir? ¿No se supone que verás a Sayori hoy? Sí, pero... Espera, ¿cómo lo sabes? Sayori ya se había... ido cuando lo decidimos en la última reunión. Sí, yo los fines de semana no estoy en casa. Pero he estado jugando a la Play... Viendo películas... En fin, lo típico. Mónica me lo dijo. Es natural que ella me mantenga informada sobre los preparativos del festival, ¿verdad? Ah, eso es verdad. ¿Y tú? ¿No vas a ayudar a Mónica hoy? ¡Por supuesto! Pero solo la estoy ayudando en línea. No planeábamos reunirnos ni nada. Ah, entonces solo somos yo y Yuri. Sí. Hay más silencio entre nosotros. Sayori mira en una dirección aleatoria. Sí, es verdad, lo suelen decir. Todo sobre su comportamiento es realmente poco característico. Finalmente tocó el punto. Solo... Quería ver cómo estabas. Después de que te fuiste el viernes... Cuando algo anda mal, no puedes esconderlo de mí. Te conozco demasiado bien. Entonces... Sayori sonríe, sacudiendo la cabeza. ¡Eso no está bien, Sagabe! ¿Eh? ¿Por qué no puede ser como siempre? Esto es todo culpa mía. Si no me hubiera vuelto tan débil y accidentalmente haber expresado mis sentimientos... Si no hubiera cometido ese error estúpido... Entonces no habrías estado preocupada por mí en absoluto. Eso no es verdad, yo no he dicho que viajaba. Eh... Ah... No hubieras venido aquí. Ni siquiera hubieras estado pensando en mí en este momento. Pero esto... Es solo mi castigo. ¿No es así? Me castigo por ser tan egoísta. Creo que es por eso que el mundo decidió que vinieras hoy. Sí... Simplemente quiere torturarme. ¡Jejeje! ¡Sayori! Agarró a Sayori por los hombros. ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Te estás escuchando en este momento? Sé que te pasó. Que te pasó algo. No hay otra explicación para que seas así. Entonces dime, ya. Hasta que lo sepa no podré dejar de pensar en eso. ¡Jejeje! Sayori me da una sonrisa vacía. Realmente me pones en una trampa, Sanave. Pero... Estás equivocada. No me pasó nada. Siempre he sido así. Lo estás viendo por primera vez. ¿Ver qué? ¿De qué estás hablando, Sayori? ¡Jejeje! Realmente vas a hacer que lo digas, ¿verdad, Sanave? Supongo que no tengo otra opción. Ah. Supongo que no tengo otra opción esta vez. ¡Hola, George! ¿Qué tal? El asunto es... He tenido una depresión realmente fuerte durante toda mi vida. ¡Oh! ¿Qué dice? ¿Sabías eso? ¿Por qué crees que llevo tarde a la escuela todos los días? Porque casi todos los días ni siquiera puedo encontrar la razón para salir de la cama. ¿Qué razón hay para hacer algo cuando sé con... Sé completamente lo inútil que soy? ¿Por qué ir a la escuela? ¿Por qué comer? ¿Por qué hacer amigos? ¿Por qué hacer que otras personas desperdicien su energía y su preocupación haciéndolos gastar eso en mí? Eso es lo que se siente. Y es por eso que solo quiero hacer felices a todos, sin que nadie se preocupe por mí. ¡No! ¡No estés deprimida! ¡No, Sayori! Bueno, a ver... Que lleva toda su vida así, que porque yo diga no estés deprimida no va a dejar de estarlo mágicamente. Esto no funciona así, ¿vale? Venga, que seguimos con esto. Estoy en shock. Sí, yo también estoy en shock. Ni siquiera puedo descubrir cómo responder. ¿Cómo es posible que Sayori me haya ocultado todo el tiempo que la conozco? ¿Realmente deseaba tanto que yo no pensara en ella? ¿Por qué, Sayori? ¿Eh? ¿Por qué nunca me has contado sobre esto? Casi parece que he sido traicionada como tu mejor amiga. Porque si lo supiera hubiera hecho todo lo posible para apoyarte. Incluso si no hay mucho que podría hacer. Hubiera intentado un poco más hacer cada día un poco mejor para ti. ¡Por eso soy tu amiga! Todo lo que tenías que hacer era decirme. No entiendes para nada, Sanave. ¿Por qué crees que no te lo dije? Porque si te lo dijera entonces tendrías que perder esfuerzo cuidando de mí en lugar de hacer cosas importantes. No quiero que te importe. Es agridulce cuando la gente trata de preocuparse por mí. A veces se siente bien, pero también se siente como un bate que se balancea contra mi cabeza. Es por eso que deseaba tanto que te hicieras amiga de los demás. Ayudar a todos a ser felices juntos es lo mejor para mí. Pero luego descubrir algo más también. Ver que haces amigas y te acercas a todas en el club. Se siente como una lanza atravesando mi corazón. Entonces... Es por eso. Es por eso que decidí que el mundo solo quiere torturarme. Cada sendero no lleva más que daño. Tienes razón de que no entiendo. No entiendo tus sentimientos para nada, Sayori. Pero no necesito entender lo que sea necesario para ayudarte a dejar de sufrir. Eso es lo que haré. No, Sanave. No hay nada. Nada en absoluto. Lo único que podría haber ayudado es si todo podría ser como siempre fue. Pero yo fui egoísta. Finalmente te demostré la persona horrible que soy. Las lágrimas bañan la cara de Sayori. ¡No llores! Te hice un hortal club de literatura porque fui egoísta. Y fui castigada por el dolor de mi corazón de una manera que no pude entender. Y ahora viniste aquí y te hice daño también. Solo soy débil y egoísta. Eso es todo lo que soy. Y es por eso que voy a aceptar estos castigos. Porque merezco hasta el último. Sin pensarlo una vez más tomo en los hombros de Sayori. Esta vez la estrecho en un fuerte abrazo. ¡Ajá! ¡Sanave! Sayori. No me importa si te sientes egoísta. Estoy muy feliz de que me hayas convencido de unirme al club. Verte todos los días hace que valga la pena lo suficiente. Si me hago amiga de todas, entonces eso solo... Es solo una ventaja. Pero por favor, nunca subestimes lo mucho que me preocupo por ti. No lo haría de otra manera. ¡Sanave! Sayori no me está abrazando. A diferencia de mis brazos envueltos alrededor de ella, los brazos de Sayori permanecen a su lado. Ella comienza a sollozar al lado de mi oreja. ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Por favor, no me hagas esto! ¡Sanave! ¡Yo! Sayori apenas logra hablar entre sus sollozos. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero todo lo que quiero es que ella sepa que me importa. Si tú te llamas egoísta, entonces debes permitir que yo también sea egoísta. No importa lo que sea necesario, descubriré que debe cambiar. Haré que estos sentimientos desaparezcan. Y si hay algo que necesites que haga, entonces será mejor que me digas. Me enojaré si no lo haces. No lo sé. 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 Suavemente Sayori finalmente me rodea con sus brazos. No sé nada. Todo es realmente aterrador. No entiendo ninguno de mis sentimientos, Sanave. No entiendo ninguno de mis sentimientos, Sanave. La única vez que no siento nada es cuando siento dolor. Pero... Tus abrazos son tan cálidos. Y eso es realmente aterrador también. Sayori me deja ir. Mientras lo hace, la dejo ir también. El festival es mañana. Sí. Va a ser divertido, ¿verdad? Sí. ¿Te gustaría que pase todo el día contigo? Ah, ah, ah. Es lo que quiero. Lo prometo. Yo... Creo que eso estaría bien. Sí. Sayori se limpia la vista. Si pudiera pasar todo el día aquí, lo haría. De todos los días, este tiene que ser aquel en el que tengo otros planes. Tal vez debería cancelar. No, no. Por favor, no. Si hicieras eso, entonces realmente no te lo perdonaría. Pero... Es casi la hora de que Yuri me encuentre en mi casa. Por lo menos, ¿quieres venir y ayudar? Sería divertido. Para mi sorpresa, Sayori nega con la cabeza. Voy a guardar. Lo siento, no sé si eso sería muy bueno para mí hoy. Entiendes, ¿verdad? Ah, es algo difícil de entender para mí. Pero estoy haciendo todo lo posible. Está bien. Está bien. No te preocupes demasiado por eso. Te veré mañana, ¿de acuerdo? Está bien. Me espero con ansias. ¡Nyaaah! ¡Sayori! ¡Pobre Sayori! Me despido de Sayori y salgo de su casa. En el camino a casa todavía me siento incómoda. Pero es difícil para mí seguir pensando cuando Yuri está a punto de llegar. Creo que Sayori tiene razón. No debería preocuparme demasiado y definitivamente vamos a pasar un gran momento mañana. Hola, ¿qué tal? No, he quedado con Yuri. Pues yo muy bien. Gracias. ¿Y tú? Debería centrarme en lo que me espera. La casa es exactamente igual a la de Sayori. ¡Casa clónica! Al acercarme a mi casa veo algo que me hace sentir un momento de pánico. ¿Yuri? Gracias a Dios. Llegaste un poco temprano. Lo siento, todavía no he estado en casa. ¿Llevas mucho esperando? No, acabo de llegar aquí. Pero empecé a ponerme realmente nerviosa cuando nadie respondía al timbre. ¿Me podrías haber enviado un mensaje de texto? Si lo hubiera sabido, te habría tranquilizado y me apresuraría más en mi camino a casa. Pero vamos a ver. Pero Sayori no viva enfrente o al lado o donde quiera que sea. Que estás cinco segundos. ¿Cuánto tarda de ir una casa a otra, hijo de mi vida? Bueno, hija de mi vida. Ah, supongo que es verdad. No pensé en eso, por alguna razón. Debe ser de sentido común hacer eso, pero decidí ignorarlo. De todos modos, vamos a entrar. Veo que trajiste muchas cosas contigo. Eso es correcto. ¿Y lograste encontrar todo lo que te pedí que compraras también? Sí, más o menos. Al menos espero haberlo hecho todo bien. Estoy segura de que todo estará bien. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Que tiene una cama matrimonio! ¡Que una cama matrimonio! Ay, ¡ahhh! Y yo he dormido de una cama un 80, ¿qué? No, de una noventa. Una cama de una noventa, vaya tela. ¡Ay que gracia el teclado y el ratón se parecen al mío! Ay, qué gracioso Ay, pero Sobre Gibral, no hay ni un juego de play Ni uno, ni una play, ni nada Ni una pecha y en medio Y el armario abierto Muy mal Lleva a Yuri a meditación Lo primero que hace es mirar alrededor con curiosidad Lo que me hace sentir ansiosa ¿Estás limpio? Lo limpié desde que vinieras Así que Ese es muy considerado de tu parte Ah, no Me sentiría realmente avergonzada de que mi habitación Fue un desastre mientras estuvieras aquí Bueno Disfruto limpiando Hubiera querido ayudarte a limpiar Bien, súper divertido, vamos a limpiar el cuarto Yuhu Eso sería aún más embarazoso Espera No, mira allí Agarro las muñecas de Yuri Que estaba en el proceso de abrir un cajón de mi escritorio Niña, que los cajones de la gente no se abren No se abren Mala No se abren Cutilla Lo siento No estaba pensando por alguna razón Ha venido ya entera Pero se ha dejado la cabeza en casa Creo yo Estaba distraída Está bien, está bien Suelta la muñeca de Yuri Ella pone en las manos firmemente en su regazo Como si estuviera segura de que las está viendo Entonces ¿Deberíamos comenzar? Ah, sí Tengo algunas cosas planeadas con las que puedes ayudar Decoraciones y otras mejoras atmosféricas ¿Mejoras atmosféricas? Ya sabes Iluminación de ambiente Velas de aromateratia Oh, oh, oh No sabía que planeabas llevarlo tan lejos Por supuesto Quiero ayudar a llevar a nuestros invitados a un lugar lejano Aunque muchos pensarán Pasarán por curiosidad Y por Pastelillos, supongo Estoy en el día de ir a brindar una experiencia que nos dejará con ganas de más Eso es genial No es fácil olvidar que eres una persona muy intensa Ah ¿Intensa? Creo que esa es la mejor manera de decirlo ¿Eso es algo malo? No, en absoluto Es algo que me gusta de ti en realidad Ah, sí Eso me hace sentir aliviada Y un poco feliz Sí, no hay necesidad de estar tan ansiosa Puedes relajarte un poco Relajarme ¿Puedes hacer algunas cosas para la relajación? Y usarlas durante el evento de poesía ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Veamos Yuri busca en su bolso Ella saca unas velas y un objeto de madera en forma de cilindro Hice algunas compras en el camino hasta aquí Así que las tengo en mi bolso Plané cubrir las ventanas en papel negro y usar las velas para iluminar la habitación Es que somos un club de literatura, no una casa del terror Porque vas a cubrir las ventanas con papel negro y velas y todo lo peganado para la literatura No, no, venga, tu rollo Creo que será increíble, ¿no? Sí, eso sería realmente bueno Sí, no puede venir con cola feada, venga Vamos, vamos a ello Abuduses, suena abuduses Pero, ¿qué es eso de madera? Oh, ¿esto? Es un difusor para aceites esenciales Es un fluflu de esos que cada media hora o una hora o lo que sea echa fluflu ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¿Qué tan familiarizado estás con la aromaterapia? No estoy familiarizada en absoluto Ah, ¿sí? Es uno de mis contribuidores favoritos a una atmósfera positiva Dependiendo de los aceites y hierbas que elijas puede cambiar el estado de ánimo del aire en sí Incluso puedes sentir que penetra a través de tu cuerpo Relajación, energía positiva, romance, reflexión Es casi como magia Yurito Marcelín represiona un interruptor de la parte inferior En solo un momento un fino rayo de vapor comienza a salir a través de un pequeño orificio en la parte superior ¡Wow! ¡Eso huele maravilloso! ¿De qué tipo es este? Este es un aceite esencial de jazmín Huele un poco dulce y florido, ¿verdad? Sí, esa es una buena manera de escribirlo Elegí el jazmín pero de 20 porque proporciona más que relajación El jazmín mejora tus emociones y te ayuda a sentirla fluir por tu cuerpo Te sientes más cálido y tu corazón le hace con más fuerza ¿No crees que será perfecto para compartir nuestros poemas? Suena adecuado Pero parece saber mucho sobre esto, así que confiar en tu opinión con cualquier cosa Yuri sonríe suavemente, claramente disfrutando Vudú, suena a vudú, casi como magia, vudú Vudú, ¿te imaginas? Tiene cloroformo y lo pone ahí y todo el mundo ahí en el suelo ¿Qué grande sería ese plato? Vaya, creo que he puesto cloroformo Lo he llamado jazmín pero es cloroformo ¡Ay, Dios mío! Ella vuelve a buscar en su bolso y saca varios carretes de cinta delgada ¿Para qué son? Bueno, ¿compraste el papel de origami que te pedí? Sí, lo tengo por aquí No usaremos el papel para plegar origami Lo que me gustaría hacer es escribir una palabra diferente en cada papel Necesitaremos alrededor de 100 ¿Ah, sí? ¿Para qué se usarán? Bueno, voy a cortar pedazos de cinta para colgarlos de la entrada del salón de clases Entonces podemos sujetar el papel a la cinta para crear una cortina en la entrada ¿No sería hermoso? Sigo pensando que es una casa del terror, lo siento El papel negro en las ventanas, las velas, el fluflú, el carrete, palabras colgando de carrete En la puerta principal, pero vamos a ver Un niña que te está equivocando de club El club de brujería está más alejado Lo que nos faltaba ya También llamaría la atención de los que pasan por la habitación No sé si eso es seguro ¿Puedes traer a algunos a mirar dentro? Eso es realmente creativo No tenía idea de qué sería tan buena en esto, Yuri ¿Eso crees? Bueno, supongo que me pongo un poco intensa, como diría ¡Qué joder! Yuri se ríe con mejillas rojas ¿Soy solo yo o ella está más relajada cuando solo... somos solo nosotros dos? O tal vez es la emoción que sienta al compartir algo que le gusta Aquí hay un plumón, saludé Puedes escribir cualquier letra que quieras Te ayudaré una vez que termines de cortar las cintas Ah, está bien Sentadas juntas en el suelo, las dos nos ponemos a trabajar Dibujo cuidadosamente una letra diferente en cada papel Haciendo todo lo posible para manejar mi mala letra Esto es real Esto... 100% acurrate Yuri desenreda un largo hilo de cintas rojas a la longitud deseada Entonces vuelve a meter la mano en su bolsa y saca una navaja de bolsillo ¿Eh? El cuchillo es extrañamente hermoso Ay, que me va con navajas y todo, madre mía El mango plateado tiene un intrincado patrón de ondas grabadas en él La hoja en sí está suavemente teñida azul Eso no es una navaja ordinaria Parece realmente elegante Ah, ah, bueno Avergonzada, Yuri mira hacia otro lado ¿Qué es? Vas a pensar que es raro Yuri, sea lo que sea, no tengo ninguna razón para juzgar Nunca lo he hecho, ¿sabes? Si prometes que no te parecerás extraño Sí, lo prometo Muy bien El caso es que me gustan los cuchillos ¡Ay, qué bien! Como lo del mapache, ¿no? Que ya en una de estas el mapache ya no estaba ¡Ay, qué maja! Son tan... tan bonitos No puedo evitarlo No sé lo que es La combinación de artesanía y sensación de peligro Tal vez... ¿Qué estoy diciendo? Por favor, no pienses que soy rara con esto ¡Ah! Te estás riendo de mí No, no me estoy riendo de ti Es gracioso lo nerviosa que te sentiste por compartir eso Es bueno Es algo interesante en lo que es tan involucrado, supongo Pero creo que te queda bien ¿Cómo que crees que le queda bien? Es un cuchillo No es un... No es un pasador Ni es un coletero Ni es un jersey Es un cuchillo ¿Cómo queda bien un cuchillo? ¡Ay, mire qué estético me queda! ¿Me queda bien este cuchillo? ¿O prefieres este rojo? No, no funciona así Los cuchillos no quedan bien o quedan mal No son una prenda de ropa ¿Me queda? Sí Es un poco intenso Además es un cuchillo muy atractivo No puedo negar eso No digas eso, por favor Por favor, no digas eso No quiero que me apuñalen Lo es, ¿no es cierto? Yuri relaja su expresión una vez más ¿Te gustaría sostenerlo? Claro, lo cogeré Yuri me pasa cuidadosamente el cuchillo con el mango frente a mí Lo tomo y lo cuero en mis manos Se siente pesado y estrenadamente sólido Qué grande Tengo que leer esto, por favor Tú compras, Yuri Es súper elegante y bonito ¿Piensas que haría el juego con mi espalda? ¿O mejor tenerlo clavado en el riñón? Más clásico No Gracias por ver el video.